Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Les queria avisar de que todos los dias subimos varios videos, asi que si youtube no te avisa, pasate por el canal que habra videos epicos Hola chicos como ya estan y espero que esten bastante bien, yo de hoy les pongo trayendo un nuevo video y pues ya chicos estamos aqui en un nuevo episodio de esta serie chicos que me estan pidiendo muchisimo chicos la serie Buscando creepas es en minecraft poqueticio chicos gracias a todo el apoyo chicos que hubo en el anterior episodio chicos seguimos aqui adelante chicos en esta serie La verdad es que osea ya de tantas cosas que me han pasado chicos he tomado un cierto valor chicos en mi y pues la verdad chicos es que osea gracias por todo el apoyo la verdad Gracias por estar participando en los videos la verdad es que me dan muchas ideas chicos para hacerlas durante los videos asi que chicos no olviden participar Para ahi en los comentarios no olvides dejar tu like que es muy importante, oh me pegue, ah le pegue al escritorio, escucharon chicos le pegue al escritorio, ah el caso chicos como les decia Ah me pegue justamente en mi codo, ah el caso chicos, ah el caso les decia chicos no olviden dejar tu like si estas viendo este video no olvides apoyar este video con su like para que siga la serie Asi que chicos todos a dejar su like y no olvides suscribirte chicos, muchos me dijeron chicos muchos me dijeron de que fuera ahi donde se aparece el link Y si se llega a aparecer que yo le lo mate osea que yo lo mate y que yo mate al fucking liga Asi que chicos lo que voy a hacer es ir a matarlo chicos la verdad es que osea debemos de en cuanto yo mire al link chicos Por ejemplo si vemos al link en alguna parte muchos me dijeron Android intentale pegar Android intentale pues basicamente intimidare para que vea que tu eres tambien Tu lo vas a borrar el mundo, ah mentira no, la verdad es que osea muchos me dijeron que le declarara la guerra en pocas palabras chicos Entonces yo voy a buscar pleitos chicos con el link, asi que pues nada lo que voy a hacer primero es basicamente conseguir un po- Oh what the fuck, what the fuck me esta volviendo la oveja, what the fuck El caso chicos lo que voy a hacer primero chicos es conseguir un poquito de madera que me falta para hacer mis herramientas y todo eso Porque vamos a bajar a la mina y vamos a conseguir todos los minerales chicos para poder lo que viene siendo nosotros pelear con el link Tambien me dijeron chicos Android porque no consigues una espada de diamante con eso pues lo que viene siendo hacer diferentes cosas Tambien me dijeron chicos y dicen que una debilidad del link chicos es las flechas Podemos poner el efecto de poción a las flechas, no se osea ustedes díganme chicos O agua bendita, no agua bendita no es que era porque dicen ustedes, ustedes díganme como los vampiros chicos ya saben que tienen una debilidad Vamos a investigar chicos, voy a tratar de investigar cual es la debilidad de estos mobs What the fuck, que es eso, que es eso, que es eso, que es eso, ok, 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 oh es un, es un, es un, oh mira le pegó casi, le pegó casi el rayo What the fuck, oh, me pegó el rayo, me pegó el rayo, vieron, me pegó un rayo, sobre, ahi esta link, ahi esta link chicos, lo voy a matar, lo voy a matar What the fuck chicos, que esta pasando Y porque spawne aquí y no allá What the fuck Chicos este mundo esta super extraño chicos, voy a, voy por mis cosas, voy por mis cosas chicos, ahi estan todas mis cosas What the fuck Dios mio, dios mio, dios mio, vamos a agarrar todo, dios mio, dios mio, dios mio, dios mio, dios mio, aquí estan todas No quiero que se quemen con un rayo chicos, no quiero que se quemen con un rayo, vamos, 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 vamos What the fuck, no se si se han quemado, ahi viene, viene un pollo, viene un pollo, muérete pollo What the fuck, el pollo me quiere matar, corre, 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 no se si me pueda morir WTF, que se mira allá Se vio como un dragón Ok, ok, vámonos, 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 vámonos No quiero, creo que se me quemaron cosas Chicos, con rayos, no sé Ok, chicos, hay una tormenta Chicos, tiene varios episodios que aquí hay una tormenta A ver, vamos a ver por acá, chicos Ok, ok, parece que Se me quemó algo, a ver Se me quemó el casco Ok, no pasa nada, aquí tengo un montón de iron, chicos Yo tengo un montón de iron, vamos a agarrar el iron Ok, perfecto Ok, 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 ok No sé qué me mató, chicos Ok, ok Esto está súper extraño Dios, Dios, Dios Ok, chicos Vamos a seguir adelante, chicos Vamos a seguir adelante, tengo que ser Tengo que tener Ok, 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 voy a hacer una espada, chicos Voy a hacer una espada Oh, creo que hay películas, chicos Donde para matar a los hombres Ay, pero aquí no hay balas de plata Estaba pensando en balas de plata y todo eso Ok, chicos Voy a Lo primero que voy a hacer es dormir Creo que está de noche, chicos Así que vamos a dormir Lo primero Hay que pensar con la cabeza, chicos Hay que pensar con la cabeza No sé qué pasó, chicos Creo que No sé si estoy mal Pero creo que Link Me mató Muchos me decían De que Link Tiene una fuerza Abrumadora O algo así Que o sea Ni siquiera Oh, what the fuck Me caí Ni siquiera Intentara pelear contra él Porque él Es súper fuerte O algo así, chicos El caso es de que No sé O sea No sé No sé No sé No sé No sé No sé, chicos Ustedes coméntenme Cómo lo podemos matar No sé Alguna debilidad Debe tener una debilidad, chicos Qué mierda Me quiero sin palabras, chicos No sé qué está pasando En esta En este lugar La otra vez Nosotros lo vimos por acá, chicos No sé si me quiera decir De que hay algo para acá Se me olvidó hacer el casco Ok, vamos a hacer el casco, chicos A ver Vamos a hacer un poquito de madera Por acá Ok, aquí tenemos esto Y ahora lo que vamos a hacer Es poner un casco por acá, chicos Ok, ponemos el casco Agarramos el casco Y perfecto Ok, nos lo ponemos Tengo que dejarlo pulsado Según yo, dejándolo pulsado Ay, ya no se pone Ok, vamos a ponerlo por acá Según yo Ah, ya lo había hecho Dios mío Tengo dos cascos ahora Perfecto Perfecto Se lo voy a dejar de ofrenda al link, chicos Se lo voy a dejar de ofrenda Eh, eh Mira Oh, oh Eh, eh Me está pegando el pollo Mira Acá está Acá está Agastro a un aldeano What the fuck Aldeano, ¿qué haces aquí? Aldeano ¿Qué haces aquí? ¿Por qué huyes? Siento que quiere decirme algo No sé, estoy loco tal vez Ya es muy noche, chicos Estoy grabando esto a las 3 de la mañana Ok, chicos Vamos a Vamos a matar What the fuck Los pollo se dejan venir contra mí O sea, no sé Qué despicó Que todo está contra mí, chicos O sea Una mierda que se aparece Dice que me quiere que me vaya Esto lo pusimos hace unos episodios atrás Como les digo, chicos Si no han visto los episodios anteriores Los invito a que vean el canal, chicos La verdad es que está súper loco Necesito, chicos De que Para que siga la serie O sea, necesito participación Necesito ver más apoyo, chicos Todo el apoyo posible, chicos Si estás viendo este video Deja tu like Y pues nada, chicos Necesito saber Qué quiero Qué quiero hacer realmente O sea Aparecen cosas súper extrañas, chicos Y no sé Qué realmente hacer Yo digo que La primera opción, chicos Que debería hacer Es investigar Por qué los alienos Están yendo O sea, ya tengo cosas de la mina O sea No le haya sentido Ir a la mina, chicos Porque, o sea ¿Para qué ir a un lugar Donde me puede matar más? What the fuck, chicos What the fuck Tienen dos Tienen dos cabezas What? Ah, son dos juntas What? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? What the fuck? What the fuck? Vi algo que se sumó ya, chicos Ok, vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Consigo, chicos Necesitamos Ver Qué está pasando, chicos En esta serie La verdad es que No sé qué mierda Una vez también se para Es que Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Vamos, vamos, vamos Ok, chicos Necesito subir Necesito subir Necesito subir Ok, vamos a agarrar esto Ponemos esto Por acá What the fuck Ay, Dios mío Ok, vamos a agarrar esto Ay, me estoy cayendo Me estoy cayendo Dios, Dios, Dios Ok, de aquí brinco Para acá Ay, Dios De aquí brinco para acá A ver Vamos a seguir Para acá, chicos A ver Lo primero que voy a hacer Es subirme por aquí Ay, ay, ay Ok, perfecto Subimos por acá Ok, perfecto Ya estamos ahí Ponemos Ay, Dios Dios, Dios Ok Ponemos eso por aquí Ahora lo que voy a hacer, chicos Es ver para acá Y en esa casa, chicos Vi algo que está ahí adentro No sé qué está pasando, chicos Pero, o sea Últimamente Últimamente No sé Qué mierda, chicos Pero Dice que algo aquí anda adentro Son dos aldeanos Y están viendo la pared Creo que están tontitos los pobres No sé qué está pasando Con estos aldeanos Ok Se supone, chicos Yo se supone que eso Que haya carbón ahí en esa casa No es normal Según yo ¿Es normal eso? Ok, ok Son unos aldeanos piromaniacos No sé No sé qué está pasando, chicos Como les digo No sé qué hacer con esta serie, chicos No sé si Si poner TNT Destruirla No sé Ponerme a farmear un montón de creepers Y hacer un montón de TNT, chicos Y explotar Donde No sé Hacer trampas Pero el leak me está vigilando, chicos El problema es de que Si esa mierda Esa cosa blanca que se aparece Una cosa negra que se aparece, chicos Un leak que se aparece Me están vigilando, chicos Donde quiera que estoy Y el único problema es de que Si quiero hacer algo Ellos ya van a tener un paso adelante Que mí Aparte, chicos Mucha gente me ha comentado De que Android En tal minuto Se mira un animal Con ojos blancos Y realmente, chicos Esas entidades Son esas entidades Que se meten en cuerpo Los animales O cosas así, chicos Cosas así me han comentado Los suscriptores Y todo eso Pues básicamente Me han dicho Muchos de mis suscriptores No sé si está mal, chicos Ustedes díganme ahí Por los comentarios Necesito su apoyo, chicos Necesito su apoyo Para seguir Básicamente Seguir trayendo esta serie, chicos No sé qué hacer, chicos Pero les quería comentar De que necesito Que ustedes participen Necesito que ustedes Estén aquí apoyando Principalmente, chicos Necesito que toda esta serie Necesito que ustedes Estén apoyando con los likes, chicos Lo más importante Es que apoyen con los likes Ya saben que no les cuesta Absolutamente nada, chicos O sea, baja tantito el video Y deja tu like Y no olvides suscribirte Que es también muy importante Y pues nada, chicos Mucha gente me estaba diciendo Que investigara para allá Que para allá Podría haber algo interesante Así que, chicos Tal vez en el próximo episodio Vamos a explorar Vamos a buscar pruebas Y vamos a ver Qué pasa, chicos Pues nada Sin nada más que decirles Que voy a comentar De que gracias Gracias por todo el apoyo No olviden Si quieren que siga Trayendo esta serie, chicos No olviden dejar su like Suscribirte al canal Si no estás suscrito Y pues nada, chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclica en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides activar las notificaciones No olvides activar las notificaciones No olvides activar las notificaciones